Los actores Keith Arrington y Rose Leslie, que interpretaron a la pareja John Snow y Rita en la saga televisiva fantástica, Juego de Tronos, se casan este sábado en Gran Bretaña. Los actores, ambos británicos de 31 años de edad, que se conocieron durante la filmación de la serie en 2012 en Islandia, habían anunciado su compromiso en el diario Times en septiembre de 2017, y la fecha de la boda fue comunicada a la oficina del registro local el mes pasado. Cuando alguien ya te parece atractivo e interpretas junto a ella una pareja en la ficción, es muy fácil enamorarse, dijo Arrington hace algo más de un año en declaraciones a la edición italiana de la revista, Vogue. La ceremonia se llevará a cabo en el lejano castillo de Wardil, en Aberdeenshire, Escocia, que ha pertenecido a la familia de Leslie desde hace 900 años, según el Daily Mail. Arrington dijo a la revista Lomo Vogue que haber desempeñado un romance entre ellos contribuyó a que iniciaran su relación tras el rodaje en Islandia en 2012. El país es bello, las luces nórdicas son mágicas, ahí me enamoré, señaló Arrington. Si a uno le atrae a alguien y luego actúa del que ella ama en la serie, es muy fácil enamorarse, añadió. Entre las coestrellas presentes en la boda están Emilia Clarke, que encarnada en Aerys Targaryen, y Peter Dinklage, que actuó como Tyrion Lannister, quienes llegaron para la boda el viernes a Verdeen. ¡Gracias!